¡Se haró y conocerá! 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 La Brigada Antibia Expedicionaria es la principal fuerza operativa de combate que dispone la Armada para la proyección del poder naval desde el mar hacia tierra. Su capacidad expedicionaria, alto grado de alistamiento, disponibilidad y flexibilidad de empleo la hacen particularmente polivalente, adecuada para actuar en todo tipo de situación, clima y escenario, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los integrantes de esta fuerza de élite poseen valores, formas, costumbres, tradiciones, historia y doctrina común que ha sido forjada en el etos del Infante de Marina con 205 años de experiencia operativa, de entrenamiento y de combate. Lo que los identifica y les da un especial sentido de pertenencia, que los distingue como guerreros anfibios y soldados del mar. El Cuerpo de Infantería de Marina constituye una poderosa fuerza para proteger los intereses de Chile, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. En los últimos años, sus unidades e integrantes han estado presentes en misiones de paz en distintos puntos del mundo y presentando apoyo humanitario en situaciones de emergencia en nuestro país, dando cuenta de su patriotismo, lealtad, profesionalismo, nobleza, carácter y templanza, propios del carácter que los distingue y siendo consecuentes con su condición de fuerza lista para actuar. El Cuerpo de Infantería de Marinaети ¡Gracias! ¡Gracias!